Nueva Delhi fue considerada como la más contaminada por segundo año consecutivo, de acuerdo a un grupo con sede en Suiza que recopila datos de calidad del aire a nivel mundial. India también tiene a 21 de las 30 ciudades más contaminadas a nivel global, según IQ Air Visual y su estudio que mide la cantidad de PM2.5, partículas finas en las principales áreas urbanas. La concentración promedio anual de partículas en suspensión de menos de 2.5 micras en metro cúbico de aire fue de 98.6, lo que representa más del doble del nivel de Beijing, novena ciudad más contaminada y que promedió 42.1 durante el año. Con una población de más de 20 millones de personas, los residentes de Nueva Delhi sufrieron un aumento en los niveles de contaminación a finales de 2019, cuando las autoridades declararon la situación como una emergencia de salud pública. En ese momento, la baja visibilidad provocó el desvío de diversos vuelos y se consideró como factor detonante que los agricultores queman rastrojos de cultivos para limpiar sus campos.